La carne de cordero es uno de los platos indiscutibles de nuestra tradición culinaria castellana Y aunque todavía muy ligado a fiestas y celebraciones, su presentación en nuevos formatos favorece un consumo más cotidiano En estas instalaciones de Riaza sacrifican y despiezan 400.000 ejemplares cada año Churros y merinos, pero en este caso bien avenidos Aquí conviven 10.000 corderos que se sacrifican, se despiezan y se distribuyen desde Riaza para toda España y para 10 países del mundo Estos en concreto son de Castilla y León Los corderos lechales ni siquiera pasan por aquí Pasan de estar directamente con las madres, con las ovejas al sacrificio Somos la cuarta generación que yo sepa En la medida que es más blanco el cordero es de más calidad y de color nacarado Una paletilla de lechal deshuesada Las familias cada vez son más pequeñas y el tipo de consumo cada vez está más individualizado Hemos rematado con una costra de pan, sésamo y hierbas provenzales Las máquinas que empaquetan aperitivos, las cintas que transportan las galletas que salen del horno o las que sirven para hacer alas de aviones De la precisión y rapidez de sus bienes de equipo depende la eficiencia de las fábricas y FaiMasa lleva 25 años trabajando para mejorar los procesos productivos de muchas de las mejores empresas de la región Fabrican las herramientas que necesitan las grandes industrias y a pesar de utilizar maquinaria de estas dimensiones Las hacen con precisiones de hasta milésimas de milímetro Porque de ello puede depender, por ejemplo, que el maletero de nuestro coche cierre correctamente Es muy diferente medir una pieza a 20 grados que medirla a 2 grados centígrados o a menos 5 grados De hecho los materiales están vivos, cada pieza es diferente, aquí no fabricamos nada en serio Cada cosa está hecha a medida del cliente La herramienta de corte es este hilo de latón que es milésimal Nosotros les hacemos los medios con los que ellos pueden fabricar sus cosas Bienvenidos al maravilloso mundo de las setas Una materia sin duda inabarcable, aunque hoy haremos el intento con la ayuda de Onza De estas instalaciones sale un gran porcentaje de las que se distribuyen desde Castilla y León Las reciben también de Galicia, Portugal y Extremadura Trabajan con casi una treintena de especies diferentes Y las procesan de distintas formas para que podamos disfrutarlas todo el año Boletus, níscalos, lenguas de vaca y así hasta 25 tipos diferentes de setas son las que aquí preparan en conserva, congeladas o deshidratadas Este año esperan transformar 350 toneladas Toda la comarca de Aliste nos da este dulis tan característico, muy pequeñito, los famosísimos níscalos Luego eso es lengua de vaca, aunque vivas cinco vidas nunca terminarás de aprender Cuando quedan para fresco quedan como están y cuando congelamos podemos dejarlas enteras, podemos hacerlas en cubos o podemos hacerlas en láminas Setas deshidratadas y molidas, básicamente se usan como especia Hace diez o quince años cuando nosotros empezábamos te diría que había un 30% del consumo que hay a día de hoy en España de setas silvestres Comienza Hecho en Castilla y León Es de las pocas empresas de la región que completa todo el ciclo productivo de la carne de cordero Sacrifican anualmente unos 400.000 ejemplares, algunos casi nada más nacer Y otros después de haber sido alimentados en estos cebaderos con la experiencia de más de 50 años de oficio Hola Benito Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Qué corderos tan hermosos, ¿cuánto tiempo tienen estos que están por aquí? Pues estos aproximadamente tienen unos 30 o 40 días más o menos O sea que han llegado hace poquito, ¿no? Sí, estos acaban de llegar ¿Y cuánto tiempo tienen que estar aquí? Para este tipo de cordero que es cordero recental Tres meses, dos meses y medio, tres hasta que alcanzan unos 22-23 kilos en vivo ¿Corderos recental entonces entendemos que son estos que se sacrifican ya más grandes? Más grandes, son corderos que dejan de amamantarse de la madre y pasan a tomar pienso compuesto Los corderos lechales ni siquiera pasan por aquí Pasan de estar directamente con las madres, con las ovejas al sacrificio ¿Cuántos corderos tenemos aquí actualmente? Hombre, depende mucho, el número de corderos depende mucho de la época y del mercado Pero llegamos a tener del orden de 10.000 unidades ¿Qué razas son? A ver, nosotros tenemos aquí corderos de varias razas Estos en concreto son de Castilla y León y los que tienen las manchitas en la oreja y en el morro son raza ojalada A mí me gustan más Son propios y autóctonos de Castilla y León ¿Y luego en el sabor final se nota mucho? Hay gente que sí lo nota, aunque bueno, hay que tener un paladar fino Es más importante casi su cuidado y su alimentación que la raza Limpieza en las instalaciones, higiene, todo eso, por ejemplo, esta instalación cuenta con ventilación forzada Con lo cual se está renovando el aire permanentemente Todo eso redunda mucho más en la calidad de la carne que la raza Estos ya están más creciditos, ¿no? Sí, estos son corderos merinos y su origen es de Extremadura ¿Y en qué se diferencian? ¿A simple vista podemos fijarnos en algo? A ver, lo que más llama la atención es la lana Estos tienen borreguito y los otros tienen la lana con el pelo liso Este es un cordero más musculado, más recortadito Tiene más rendimiento en carne Pero digamos que tiene un paladar menos exquisito que el cordero castellano O sea, que churros y merinos, pero pueden combinar perfectamente Perfectamente, perfectamente Benito, ¿y cómo los organizamos aquí a todos? Pues los corderos dentro del cebadero están organizados por cuadras y por pesos Hablábamos antes de la alimentación, de lo que comen Cuando tenéis todo esto lleno de corderos ¿Qué cantidad de pienso necesitáis para darles de comer a todos? A pleno rendimiento del cebadero, unos 14.000 kilos de pienso semanales O sea, que los llevamos de aquí, hemos dicho, a vuestros propios mataderos Habitualmente, ¿cuántos venimos sacrificando por semana? Pues depende mucho de la época, pero normalmente por semana Se pueden hacer unos 2.000 corderos recentales, más o menos ¿Continuamos viendo todo el proceso entonces, Benito? Sí, perfecto, vamos Benito, vuestra familia suma más de 50 años de oficio ¿Cómo es la historia? Nosotros ahora mismo, actualmente, somos la cuarta generación Que yo sepa, seguro sé que mi bisabuelo ya se dedicaba Tenían una pequeña carnicería en el pueblo Mi abuelo continuó con el negocio Y mi padre y mi tío, digamos que ampliaron la industria Y de una pequeña carnicería comenzaron a trabajar al por mayor Sobre todo con clientes de Madrid Hicieron el matadero Se homologó con la normativa de la Comunidad Económica Europea Y entonces ya sí que fue una industria preparada Para trabajar de cara afuera De tal manera que sois una de las pocas empresas Por lo menos en Castilla y León Que abargáis todo el proceso productivo Con vuestras propias instalaciones matadenos Salas de despiece Tratamos y cuidamos los animales en vivo Los faenamos y los sacrificamos Hacemos diferentes productos Y tratamos de darle un valor añadido más al cordero Productos como estos que tenemos aquí Para llegar por ejemplo a qué tipos de clientes Nuestro cliente tipo para este producto Es la gran distribución Las familias cada vez son más pequeñas Y el tipo de consumo cada vez está más individualizado Con un poquito de sal y un poquito de agua Se hace un asado castellano Tipo Sepúlveda o Aranda de Duero Que son un poco el estandarte del lechazo asado en Castilla y León Sin ningún problema Y luego hacemos un trabajo más industrial Que es para sobre todo hostelería Banquetería, distribuidores, mayoristas E incluso también trabajamos con pequeña hostelería Fabrican componentes mecánicos Y realizan proyectos de ingeniería industrial Para sectores como la alimentación La automoción o la energía Porque las máquinas que fabrican las cosas También tiene que hacerlas alguien Hoy conocemos a esta empresa palentina Que acaba de cumplir 25 años Hola Aurelio, buenos días Buenos días María Encantada de saludarte Bienvenida ¿Cómo podemos explicar entonces lo que aquí se hace Aurelio? Faimasa es una empresa que se dedica A los proyectos de ingeniería Y a la fabricación de componentes Para el sector mercánico O sea que vosotros hacéis las máquinas Que luego utilizan en otras industrias Para fabricar sus productos Correcto ¿Estas son máquinas antiguas de las que fabricabais O de las que utilizabais para fabricar? Máquinas que se utilizaban en talleres Evidentemente ahora se fabrica con medios productivos más avanzados Pero máquinas para transformación del acero Una sierra de corte Y otras máquinas pues para hacer taladrados Ponme algún ejemplo de para qué pueden servir las máquinas que aquí fabricáis Fundamentalmente de los sectores de automoción Alimentación Estamos empezando con el sector un poco aeronáutico Y con máquinas herramientas fundamentalmente Faimasa es una empresa muy popular en Palencia Por distintos motivos Con muchos años de historia El origen es Rectificados Tamarraf Que es una empresa que está ubicada a 200 metros de aquí Donde comenzamos a hacer recuperación de motores de explosión Ahí empezó tu padre Ahí empezó mi padre, eso es ¿Puedo ver esos orígenes que están aquí cerquita, me dices? Vamos a ver Aquí Juan José y Marcelino comenzaron su actividad hace 32 años Tu padre y tu tío Y mi tío Los talleres mecánicos desmontan las piezas Las culatas, los cigüeñales Y nosotros las recuperamos para que luego las ensamblen Y los coches al final puedan andar Te presento a mi hermano Juan José Hola, ¿cómo es? Que es el gerente de la empresa Encantada O sea que sois la segunda generación que ahora está al frente de Faimasa, ¿no? Exacto ¿Y tú qué estabas haciendo por aquí? Estamos verificando unas válvulas de admisión de un motor de carreras de una moto Cambiar las válvulas y a planificar la culata que la tenemos ahí en la máquina Yo que no estoy muy puesta en el mundo del motor La culata, ¿qué es? ¿Qué función tiene? ¿Para qué sirven las válvulas? Explícame Las válvulas sirven pues para permitir que nos entre aire al motor y que éste se pueda poner en marcha Es como el corazón o el pulmón del motor Estamos recuperando una pieza que nos ha traído un cliente ¿Para qué sirve esta pieza? Esto es un rodillo de una cinta de transporte que mueve áridos, cementos Estamos haciendo el equilibrado de un eje Cuando vas en el coche, evitar que vibre la carrocería Eso es importante, ¿no? Cuando vibra entonces es porque está mal equilibrada esta pieza Eso es, y porque a lo mejor estos contrapesos les tenemos ubicados en otros sitios que no son Esta máquina lo que nos dice es dónde tenemos que colocar concretamente esta chapita Un rodillo precisamente para laminar masa de galletas ¿Y qué le pasa al rodillo? Lo que estamos haciendo concretamente en esta pieza es hacer un acabado Para que toda la superficie de este rodillo nos quede homogénea y perfecta De lo que hemos visto allí, en rectificado esta marra A día de hoy hemos pasado a ser lo que ves aquí Los años que estuvieron trabajando Marcelino y Juan en la otra empresa Vieron que había distintas posibilidades de crecer con sus clientes Dentro del sector mecánico, haciendo proyectos de valor añadido Proyectos de ingeniería, calderería, montaje, fabricación de todos los procesos productivos Zamora es una de las mejores zonas micológicas de España Y no solo porque aquí nazca el Boleto de las Jaras Una especie casi exclusiva de esta tierra Sino porque además se da una gran variedad de hongos Que en onza preparan y elaboran de distintas maneras Para que podamos disfrutarlos todo el año Hola José Antonio, buenos días ¿Qué tal año de setas ha sido este? Muy probablemente desde que nosotros nos dedicamos a esto El año que más producción ha dado al campo ¿Sí? Luego me contarás por qué ¿Desde cuándo hace que os dedicáis a esto? Bueno, en este almacén estamos desde el 2008 La empresa funciona desde el 2002 ¿Y cómo surge este proyecto, José Antonio? Pues como casi todas las cosas buenas de la vida, por casualidad Éramos bastante más jovencitos Y yo venía licenciado de la mili Y empezamos a recoger las setas en el pueblo para otras fábricas Con tan buena o mala suerte Que también fue una campaña muy buena Y a partir de aquel año decidimos estudiar la posibilidad De comercializarlas nosotros directamente Y tres años después así lo hicimos ¿Y ahora compráis setas a otras personas que, bueno Como vosotros en aquellos años Se dedican a recogerlas para otras empresas ¿Por dónde compráis vosotros vuestras setas? Empezamos básicamente en nuestra comarca de origen En Aliste Después ampliamos a Sanabria Que es la parte alta de Zamora Y después hemos ido ampliando zona Prácticamente hasta unos 350-400 kilómetros A la redonda de este punto de compra Básicamente por tema de logística Para que los camiones puedan ir y venir en el mismo día O sea, que estamos hablando de Galicia De Portugal también De Portugal, de Extremadura Hacia el este vamos menos Porque suelen coincidir las campañas Y Soria, por ejemplo Que es una zona de producción muy abundante Pero nos suele coincidir con esto Y nos solimos ir Llegan aquí setas, hongos De diferentes especies Que ahora vamos a poder ver ¿Y qué hacéis con ellas? Seleccionar la mercancía Que va a ir para fresco Y la que no va a ir para fresco Pasar los distintos tipos de procesado O sea, deshidratado, congelación Conserva, lo que proceda ¿Tenéis muchas variedades hoy aquí que puede haber? Sí, hay unas pocas ¿Me las enseñas? Sí, por supuesto ¿Con cuántas especies trabajáis, José Antonio? Entre 20 y 25 especies habitualmente Las que tenemos aquí ¿Cuál son yo? No distingue absolutamente ninguna Bueno, aquí hay un extraño De lo que hay en este momento Empezamos por los boletus Este es el boletus edulis Estos en concreto Son los famosos boletus de las Jaras de Zamora Que se dan casi exclusivamente en esta zona Sí, en una cantidad razonable, sí Toda la comarca de Aliste Nos da este edulis tan característico Muy pequeñito Deforme en ocasiones Pero muy aromático Y muy bueno En congelado Es muy probablemente El mejor boletus del mundo Para poder congelar ¿Qué ha dicho? Sí, sí ¿Qué más? Luego tenemos los famosísimos níscalos La seta de más consumo en España Con mucha diferencia Porque es la más común Y la que más se da, ¿no? Es la que se pone también A precios bastante asequibles Luego eso es lengua de vaca Que aquí en esta zona Sale bastante poco Porque necesita muchísima humedad Aunque el año ha sido muy húmedo Mira, suelta como... Sí, suelta El limenio de esta seta Es muy particular Son aguijones Y aquí es donde produce las esporas Y se suelta con muchísima facilidad Y esta... Bueno, no la he visto en la vida Tiene varios nombres comunes El más conocido es Trompeta de la Muerte ¿Quién les pone estos nombres a las setas? Los nombres comunes se los pone la gente Casi cada pueblo puede cambiar el nombre común Es un mundo inacabable E inabarcable El de las setas, ¿no? Sí Y yo tengo un amigo Que es aficionado No se dedica profesionalmente a ello Pero empezó estudiando botánica Empezó estudiando árboles Y dice que llegó un momento Que no había más árboles para estudiar Sin embargo, con las setas Aunque vivas cinco vidas Nunca terminarás de aprender Esto es el cordero recental Que es el que hemos estado viendo En los cebaderos ¿Vosotros que ya a simple vista Sois capaces de saber cuánto pesa? Este más o menos Este está aproximadamente En 12 kilos de canal Cuando es telechal El que estamos viendo Pesa un poquito menos de la mitad Y sacrificado aproximadamente Con un mes ¿Hay mucha diferencia de precio Entre ambos? Debiera valer mucho menos El cordero grande Que el cordero lechal Pero según la época La estacionalidad La producción, etcétera Pueden llegar incluso A igualarse los precios Estos llegan del matadero Ahora mismo, ¿no Benito? Sí, estos corderos Los acabamos de subir Del matadero Que es una instalación nuestra también Que está todo aquí en Riaza También muy cerquita ¿Sacrificáis todos los días? Todos los días Sí, todos los días sacrificamos Y todo lo que se sube A la sala de despiece Para trabajar Siempre es de la matanza Del día anterior Tiene que tener un oreo Que mínimo debe ser de 24 horas Es donde alcanza Un nivel bueno de ternura Para poderlo trabajar Y despiezarlo ¿Ahora cuántos podéis estar Sacrificando al día? Pues nosotros estamos Sacrificando del orden De 2.500 al día Depende de los días Como veis Ahora están procediendo A la descarga Se van poniendo en camales De 10 unidades Y el responsable de la recepción Controla tanto el peso La temperatura La calidad Y ya se hace un primer clasificado Pasa a la cámara de refrigeración Y después Pues se procede al despiece Según los pedidos que tengamos Y a pesar de que Ya han sido alimentados De la misma forma Y durante el mismo tiempo ¿Puede haber mucha diferencia De tamaño o de calidad? Pues hombre Es como todo Como en las personas Los hay más grandes Más pequeños Mejores y peores Y de más calidad Y de menos calidad ¿En qué nos tenemos Que fijar a la hora De determinar la calidad Bueno Hay varios factores Que determinan la calidad Del cordero lechal La raza es fundamental Por supuesto Y podemos presumir De que en Castilla y León Tenemos la mejor calidad De cordero lechal Pero con diferencia Luego Otros factores importantes Que debemos tener en cuenta Es el color El color tiene que ser muy blanco En la medida que es más blanco El cordero es de más calidad Y de color nacarado Es muy importante también Para determinar su calidad El nivel de engrasamiento El nivel de engrasamiento Donde mejor se aprecia Es en el riñón El riñón En la medida en la que está Muy recubierto de grasa Es decir Que apenas se ve Quiere decirse Que es un animal De mucha calidad O sea Tanto el color Como el nivel de engrasamiento ¿El qué está haciendo Benito? Una paletilla de lechal Deshuesada Es un producto Destinado a alta hostelería El chef O el cocinero En este caso Está para cocinar Nosotros le damos el producto La solución ya lista Para que él no tenga Que hacer este trabajo Porque como podéis apreciar Es un trabajo Es muy meticuloso Que lleva mucho tiempo Mucha destreza Él está haciendo lo mismo Con otros cortes Él está haciendo lo mismo Pero en vez de ser paletilla Es pierna En este caso Bueno pues para hacer Rellenos O asados Comentábamos que tiene Hasta el cuchillo desgastado Sí, claro Además de las piernas Las paletillas Que hemos dicho Que es el corte más cotizado ¿Aquí qué estamos haciendo? Están elaborando cunas La cuna es un cordero lechal Pero sin piernas Ni paletilla Para que posteriormente Faene Y trabaje un carnicero Es la pieza De la que se obtiene La famosa chuletilla de lechal Poder adaptarse O saber adaptarse Bueno pues a todos estos formatos Eso es lo que nos permite Llegar a muchos más clientes Y dar valor añadido A un producto Bueno pues aparentemente Tan sencillo Claro, claro, claro Y sobre todo Al carnicero Al cliente final Le das la opción De que si solo vende chuletillas Que solo venda chuletillas No le obligas A llevarse la pieza entera Y a tener que trabajar Con piernas O con paletillas Que a lo mejor No las vende en el mostrador ¿Y esta pieza en concreto Aurelio que es? Aquí María Estamos mecanizando Una pieza Que es un molde De una forma Para sacar una pieza De un avión O sea que también Tocáis el sector De la aeronáutica A nivel solo De utillaje No de pieza Que vuela Nuestro compañero Está mecanizando La pieza En la cual luego Verificaremos Y comprobaremos Que esto está Bajo las especificaciones Que nos pide el cliente Claro, estamos hablando De sectores muy punteros Muy exigentes Me imagino Son máquinas De prestaciones altas Y evidentemente Un coste muy elevado ¿Y qué tipo de materiales Utilizáis? Trabajamos con aluminios Con aceros al carbono Con aceros inoxidables Con CBCs Con bronces Con todo tipo de materiales ¿Cuánto tarda En mecanizar Esta máquina Esta pieza? Es difícil cuantificar Porque cada pieza Es diferente Aquí no fabricamos Nada En serio Ni unas grandes producciones Cada cosa está hecha A medida del cliente Esto es una base De un troquel Para estampar Y punzonar piezas Concretamente Son piezas De electrodomésticos Lo que hacemos Con este mazacote Que ves Es mecanizarle Y después montar Distintos elementos Que fabricamos En otras máquinas Que veremos a continuación Y luego nos puede servir Por ejemplo Para hacer una puerta De un frigorífico Correcto Entramos en otra parte Del proceso productivo ¿No Aurelio? Concretamente ahora Donde estamos Es en la parte De mecanizado Donde fabricamos Los componentes Máquinas de torneado Y máquinas de fresado Como hemos visto Para hacer taladros Escotes Y las distintas formas Que tienen las piezas Hemos dicho Que trabajamos Para el sector De la alimentación Para la automoción También para la aeronáutica Hasta para la fabricación De electrodomésticos ¿No? Correcto Nosotros somos Una empresa auxiliar Nosotros les hacemos Los medios Con los que ellos Pueden fabricar Sus cosas Diversificarnos Y el salir A países como Francia y Alemania Nos aporta Una mayor Carga de trabajo ¿Qué sector habéis visto Vosotros aquí Desde vuestra perspectiva Más afectado? Los años En los cuales El automóvil Ha estado con pocos proyectos Las empresas auxiliares Lo hemos notado bastante ¿Cuántas personas Trabajan aquí actualmente? 65 70 personas Se requieren Puestos muy cualificados Tienen que tener Una formación Bastante alta Y eso requiere Mucho tiempo Y mucho esfuerzo Comentábamos antes Las medidas tan precisas Con las que trabajáis Y aquí precisamente Estamos comprobando Que efectivamente Así son ¿No? Precisas Nuestro compañero Está verificando La planitud De este utillaje Para saber exactamente Cómo hemos fabricado O sea que tú Te encargas de mover Esta bolita Y si no me equivoco Esa máquina Te va siguiendo ¿No? Sí Y así sabe Por ejemplo Las dimensiones De los orificios O si hay algún Relieve en la zona Sí Mediendo con diferentes Utillajes Esto es muy importante Hablábamos de la exigencia Antes de los clientes ¿No? Efectivamente Cada vez tienen Más requisitos Y unas tolerancias Más estrictas Claro O sea que Si a veces Encontramos un defecto En un coche Por ejemplo Les echamos siempre La culpa a los fabricantes Pero a lo mejor Es vuestra Aurelio Para eso se hacen Estos controles ¿No? Para evitarlo Cada vez son medios Más precisos La incertidumbre Que puede tener Un medio de control De este tipo Suele ser 3 o 5 micras Micras Que son milésimas De milímetro O sea Eso es Ni el grosor De una hoja de papel Para llegar A esas tolerancias Tan estrechas Requiere Que haya una temperatura Ambiente Según norma De unos 20 grados ¿Puede variar La temperatura Estas precisiones? Es muy diferente Medir una pieza A 20 grados Que medirla A 2 grados Centígrados O a menos 5 grados De hecho Los materiales Están vivos Y esta seta De aquí Pues se parece Al boletus Que hemos estado comentando ¿No? Sí De hecho Es otro boletus Aqueles boletus edulis Y estos boletus pinícola ¿Y estas naranjas? Aquí la llamamos chantarela En otro sitio Se llama rebozuelo Y se puede encontrar Casi todo el año En los mercados Dependiendo del bosque Que sale Tiene unas características Muy particulares ¿Hay tantas setas venenosas Como dicen O nos intentan alertar? En realidad No hay tantas Pero sí que es verdad Que hay que tener mucho cuidado Y consumir solo Lo que se conoce perfectamente ¿Hay alguna mortal realmente? Sí, hay algunas mortales Aunque hemos de decir Que a día de hoy La medicina ha avanzado tanto Que si se consigue Coger la intoxicación a tiempo Las cantidades son razonables Y se sabe la especie Que se ha consumido El 90% de las personas Se salvan Bueno Y solo nos queda Por mencionar La seta castellana Por excelencia ¿Ah sí? La seta de cardo Esto sale En cantidades Bastante importantes Y hay mucho consumo De ella En este caso Tenemos aquí Boletus ¿No José Antonio? Exactamente Esto es el Boletus Pinícola Este en concreto Es de segunda Porque tiene el poro amarillo Van poniendo Primera para un lado Segunda para otro Y luego las primeras Por tamaños La distinguimos un poquito Sobre todo por el color De esta zona El color del poro Nos da la juventud O la vejez del hongo Y nos dice que va a durar Más tiempo o menos tiempo Cuatro o cinco días De vida útil máximo Mientras que las primeras Pueden llegar a siete o a ocho Y una vez que las clasificamos Según calidad y tamaño ¿Qué hacemos con ellas después? Bueno Cuando quedan para fresco Quedan como están Van al mercado así Y cuando congelamos Podemos dejarlas enteras Podemos hacerlas en cubos O podemos hacerlas en láminas ¿Cuánto sale en congelado O en conserva? Aproximadamente entre un 50 y un 55% Se va fresco Y el resto todo Queda para manipular Para procesar Sobre todo congelados Lo que más hacemos Y este que ha sido un buen año Según me comentabas José Antonio ¿Cuántas setas nos van a llegar aquí? Entre 300 y 350 toneladas de mercancía Pero fundamentalmente La recogida se concentra En los meses de otoño Te hablo solo del otoño En la primavera Las recogidas son mucho menores En cantidad Y además En otras zonas más alejadas Porque esta zona en concreto En primavera Apenas da setas ¿Y este año Por qué ha sido tan bueno? Bueno Empezó a llover muy pronto Empezó a llover a primeros de septiembre Con lo cual la campaña Se nos adelantó Unos 20 días De otros años Y luego no ha hecho nada de frío Ha continuado lloviendo No ha hecho frío Entonces Es la primera vez en mi vida Que veo cuatro floradas de boletus En las mismas zonas Los enfriamos Pasan esta primera noche aquí Y antes de que entre la mercancía Del día anterior Ya tenemos que haber procesado Todo lo que ha entrado en el día ¿Y aquí qué estamos haciendo José Antonio? Pues aquí estamos preparando Las setas Para desecatarlas Se extienden en estas bandejas Se le quitan las impurezas Y después pasan al secadero Por un sistema de ventilación Con aire caliente Le eliminamos entre el 85% Y el 95% del agua que tiene O sea que transformamos Hemos dicho las setas Bueno pues que tienen menos tiempo De vida útil Bien en conserva Bien deshidratadas O bien congeladas ¿De qué depende Que las sometamos a un proceso u otro? Del mercado que tengamos para ellas Y también de las condiciones En las que nos llega la seta del campo Estas setas ahora Estaban más para congelar Que para deshidratar ¿Por qué? Porque tienen mucha agua del campo Porque ha llovido mucho Y tiene mucha agua Pero necesitamos hacer Un poco de producto deshidratado Porque congelado ya tenemos mucho Pues entonces procedemos a ello Envasado al vacío Exacto Este es un formato De paletilla de lechal Envasada de 2 en 2 al vacío Y nos permite alargar mucho La vida del producto Tiene una caducidad de 21 días Cuando un producto fresco Normal Solo duraría una semana Aparte de estos formatos Los distribuís congelados Exacto En túnel de congelación A 40 bajo cero De estos se benefician Y se aprovechan Sobre todo los hosteleros Claro Porque compran a buen precio Tienen género De primerísima calidad Y siempre que lo necesiten Claro Es muy difícil pensar Que bueno pues en un restaurante Pueden proveerse todos los días De producto fresco Y arriesgarse a no sacarlo Exacto Exacto El principal problema Con lo cual es un gran producto En cualquier caso Bueno estamos en la porticada María El chef de nuestro restaurante Iván Encantada Iván Vallesoletano de nacimiento Pero riazano de adopción Gran defensor de los productos De la tierra De Castilla y León Y sobre todo Gran colaborador En probar Nuestros formatos Cocinarlos Darles formas Un producto Bueno pues que se presta Tanto a la cocina tradicional Por supuesto Como también a la cocina Más innovadora ¿No? Si exactamente Esto es un costillar De cordero recental Es un poquito más grande De lo que sería El cordero tradicional Esto lo hemos confitado Un poquito En aceite A fuego lento Y luego lo hemos rematado Con una costra de pan Sésamo Y hierbas provenzales Bueno esto para los más cocinillas Para los que somos menos De estar por la cocina Bueno pues saber que también El cordero Se puede cocinar De una forma muy sencilla Y que no tenemos por qué Tenerle miedo en la cocina ¿No? Nunca jamás Desde hamburguesas Que también hace aquí Benito Desde Grupo Amaro Claro Hay más variedades Y también más económico Variedades Cortes diferentes Formatos con los que Bueno decíamos Que hemos llegado a toda España Y también A muchos otros países ¿Dónde se consume cordero también? Bueno pues es Curioso pero Dentro de nuestras referencias Hay que reconocer Que han viajado A muchos sitios en el mundo En concreto Tenemos clientes En países tan exóticos Como Malasia Hong Kong Caribe Tenemos clientes En países del este En Estonia En Lituania Y luego bueno pues más cercanos Como es Portugal Francia O sea que si tenemos productos de calidad Podemos llevarlos a cualquier sitio Por supuesto Cuesta Es muy difícil Pero una vez que arrancas Bueno la gente Descubre un gran producto Y repite Que es lo importante Bueno pues a nosotros Solo nos queda degustarlo Y ya pues cerramos el ciclo completo ¿No? Claro Claro ¿Qué voy a decir? Que está estupendo Y buenísimo Y más a estas horas ¿No? Y ojalá que tengáis muchos éxitos Y se sigan consumiendo Corderos de Castilla y León Por todo el mundo ¿Brindamos por ello? Sí Claro Aquí tenemos María Una máquina de electrolosión Por hilo Que se llama ¿Qué es lo que nos hace? La herramienta de corte Es este hilo de latón Que es milesimal Y conseguimos Hacer radios Y formas A las piezas Donde difícilmente Podríamos hacerlo Con una herramienta Convencional ¿Y cómo conseguimos Que el hilo no se rompa? Porque las piezas Son muy sólidas ¿No? Y con durezas Normalmente Bastante extremas Un paso de corriente Nos permite Cortar Con una tolerancia También milesimal La corriente eléctrica Pasa a través del hilo Produce un contacto Con el material Y eso es lo que nos provoca La erosión del material Con respecto al Al hilo de latón ¿Por qué es necesario Que esté sumergido? Para la refrigeración Del corte En este caso Es un dentado Tiene que entrar Una pieza sobre la otra Tenemos un ajuste Perfecto Esto es un conjunto mecánico El cual el cliente Lo integra En una instalación Donde luego Hace ensayos Dinámicos Para motores Colocan aquí el motor ¿No? Y lo prueban Y lo prueban Dentro de una celda De ensayo Para verificar El correcto funcionamiento Del motor ¿Qué tenemos por aquí? Hemos estado hablando De galletas ¿Y esta máquina ¿Qué es lo que hace con ellas? Concretamente Esto es una parte De la máquina Que haría El estuchado De las galletas Se introducirían En un envase así ¿No? Lo que hace Es un sellado De la bolsa Hay que tener en cuenta Que lo que podemos ahorrar Con esta máquina Es el tiempo Que a lo mejor Una persona Si se hiciese a mano Dedicaría Pues a cerrar las bolsas ¿No? Estamos hablando De mucho tiempo Al final Mucho tiempo Y producciones Que son muy altas Y que lógicamente Las cadencias Con recursos humanos Pues sería Muy difícil llegar a ellas Como hemos visto En los desarrollos Que hemos estado haciendo Antes en ingeniería Esto es una parte De la máquina Que conforma las cajas Tiene como ventosas ¿No? Esta zona de la máquina Nos coge La plancha Que está completamente Extendida De cartón La otra parte de la máquina Hace el formado Y el plegado De la caja Aurelio Faimasa No ha dejado de crecer Desde sus orígenes Hace más de 30 años ¿Cómo os planteáis el futuro? ¿Hasta dónde queréis llegar? El crecer Y evolucionar Todos juntos Eso es lo que más motiva Porque al futuro Y a los malos tiempos Que hemos vivido Pues se les hace frente Con innovación Con creatividad También Con calidad Con mucha implicación De todas las personas Que tenemos aquí Que es un equipo fabuloso De trabajo Y evidentemente Con mucha inversión Sobre medios productivos Pues que sigáis creciendo Mucho Aurelio Ha sido un placer Conoceros Que sigáis cumpliendo Años de historia En Palencia Muchísimas gracias Y muchísima suerte Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Y enhorabuena Por el programa Que es fabuloso Y de mucho interés Para todos Pues nos encanta Que nos lo digan De vez en cuando Gracias Aurelio Adiós Gracias María Hasta luego En este caso Las que van para congelado Primero se lavan Primero hay que lavarlas Porque hay que eliminar Toda la tierra Que queda En la seta Cortamos el pie Por donde tiene la tierra Y luego el resto Lo quitamos con un lavado Con agua a presión Como se ve ahí en las pilas ¿Por qué las que van en fresco No se lavan? Porque acortaríamos mucho La vida útil De hecho Si ya hablamos de vidas útiles Muy cortas De entre 4 y 8 días Si aún las acortamos más Casi no daría tiempo A que salieran de aquí ¿Las troceamos también? ¿En ningún caso Se congelan enteras? Sí Hay veces que se congelan enteras Lo que sí que me comentabas Es que en fresco No debe estar permitido ¿No? En vender las troceadas No Es ilegal vender Las setas silvestres Las silvestres Troceadas Identificación de especies Porque es muy difícil A veces identificar Una especie Por un trozo de seta solo Entonces Ni mezcladas Ni troceadas Tengo la sensación De que el consumo De setas Está aumentando En los últimos años Está muy de moda Esto de ir a recogerlas Diferenciarlas Hace 10 o 15 años Cuando nosotros empezábamos Te diría que había Un 30% del consumo Que hay a día de hoy En España De setas silvestres ¿Y a vosotros Os perjudica Que la gente salga Bueno pues a recoger Sus setas? Al revés Porque cuanta más gente Va al monte Más setas recogen Y lo que no consumen Ellos vienen aquí A venderlo Y ya nos encargamos Nosotros después De comercializarlo ¿Hay especies Que se dediquen Solo al congelado O solo al fresco? Por ejemplo Hay algunas setas Que solo tienen Mercado en fresco La lengua de vaca Que hemos visto antes En congelado Apenas tiene mercado El níscalo O lo comercializas Fresco o en conserva Porque en congelado Tiene un problema Y es que Las bajas temperaturas No paran El proceso enzimático Que tiene Y amarga ¿Y cuál es la que más Se consume? El boleto Sin duda La seta silvestre Más mundialmente Aceptada Y más mundialmente Comercializada En conserva Deshidratadas Congeladas E incluso Harina de setas Sí Setas deshidratadas Y molidas Básicamente se usan Como especia Siempre aporta Mucho sabor Sí, aporta El sabor de las setas Para las salsas Y para estas cosas Sin necesidad Del trabajo Que tiene el deshidratado Que a veces Es un poco complicado De conseguir Rehidratarlo correctamente Deshidratado ¿Cómo tenemos Que prepararlo? Hay que sumergir Esto en agua tibia Durante 45 minutos Y poniendo al menos 12 partes de agua Por cada parte del producto Y de no ser frescas ¿Cómo consideras Que es la mejor forma De consumirlas? Como más se parecen A las frescas Es congeladas Sin ninguna duda Desde aquí Gestionamos los pedidos Hemos dicho Que para toda España Y también Para la exportación Básicamente El mercado europeo Hacemos Francia Italia Alemania Holanda Bélgica Consumen más Que los españoles Obviamente Supongo que en España Aún no hay Tanta tradición De consumo Para consumirlas En las casas Se consumen más Vía restaurantes Una de las cosas Que nos encontramos Cuando comercializamos Las setas Al público en general Es que tenemos Que explicarles Cómo tienen que cocinarlas ¿A ti cómo te gusta Prepararlas José Antonio? Salteadas Sin más Tenemos que enseñar A los españoles A consumir setas Yo creo que hoy Hemos puesto Un pequeño granito De arena Para que los castellanos Y leoneses También las conozcan Y las consuman Muchísimas gracias Y muchísima suerte A vosotros Adiós